En cualquier momento, viven arriesgando todo, por eso es vital ser rápido, pero a la vez cuidadoso. Guerreros que desafían al fuego y la muerte, exponiéndose a altas temperaturas, porque valoramos la vida por encima de todo, trabajamos para proteger y servir. Cuerpo de Bomberos de Latacunga, prevenir es nuestro deber, nuestra vocación es proteger.